¡Suscríbete al canal! Si no te guste, sino que te sirva. Así si tú tenías ganas de leer de X tema, entonces a lo mejor al ver este video te animaste más a acercarte a tal libro, a encontrar dicha información que necesitabas, etc. Hoy toca un libro que es un señor libro. Es un señor libro. Es el catecismo de la iglesia católica. Es este monstruo del libro. Es una delicia. Es enorme, como ves. Y aparte con letras de Biblia. O sea, es con letras chiquitititititititas. Es una tipografía súper pequeña. Obviamente no viene ilustrado. Es una delicia este libro. Bueno, seas o no seas católico, yo siempre se los he dicho, es bueno aprender de todo y es bueno conocer de lo que estás hablando. Mucha gente que no le busca, dicen que se cambian de la religión católica a otras religiones porque sí tienen muchos libros, porque sí tienen sus propios catecismos, porque sí les explican muchas cosas. Y la verdad es que es un pretexto muy flojo, puesto que la iglesia católica sí tiene su catecismo. Este libro está muy bien hecho. Lo mandó a hacer Juan Pablo II en los ochentas. Contiene no nada más lo que es el catecismo de la iglesia católica como iglesia y como fundación, por así decirlo, política religiosa. Habla de todos los basamentos religiosos espirituales en los que está hecha la iglesia católica. Es decir, nos vienen párrafos de la Biblia maravillosos, de santos. Esas partes a mí me encantan, que tiene pequeños párrafos precisamente de San Francisco, Santa Escolástica, etc. Decía tal cosa y te viene un poquito de la historia de quién era este santo. Entonces, la verdad es maravilloso. Es un libro de estudio. Obviamente este no es un libro que te vas a sentar y vas a devorarte en dos horas. Este es un libro para estudiar, para ir digiriendo poco a poco. La verdad, como en casi todos los libros te he dicho, sí es necesario tenerlo en formato de papel. Porque la verdad es una delicia de pronto que encuentras una frase que te fascina, una frase que verdaderamente te conmueve y te llena. Y entonces poderla señalar, así de decir, a esto cuando yo tenga tal problema, quiero regresar, quiero leerlo, tal santo, tal apóstol, dijo tal cosa, tal consejo, que me puede ayudar en mi camino divino, etc. Entonces, la verdad este libro es una delicia. Yo no te estoy diciendo conviértete al catolicismo ni salte del catolicismo. Simple y sencillamente la vida de los santos, sin importar de qué religión seas, la vida de los grandes seres que han dado su vida por alcanzar la divinidad y nos dejan en relatos, en libros, en epíscolas, epístolas, su mensaje. Para ayudarnos también a nosotros, acercarnos a Dios, la verdad es que es invaluable. Entonces, este libro es una joya, es una delicia. Como te digo, si es de lectura calmada, es pedirlo leyendo poco a poquito. Pero la verdad es que te va a encantar. Si tienes la oportunidad de encontrarlo y de leerlo, no es un libro barato, pero la verdad es que es un libro muy muy delicioso para que lo vayas leyendo con calma, vayas entendiendo. También en gran parte en este libro te explican muchas cosas que entonces nos va a hacer también un poquito más fácil comprender mucho de la Biblia y mucho de los principales preceptos de la iglesia católica. Entonces, insisto, de la iglesia católica no como institución política religiosa, sino los basamentos espirituales y religiosos que es de la iglesia. O sea, la parte espiritual y mística, ¿ok? Bueno, si estos videos te están gustando, por favor no olvides darle like. No dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Ayúdame compartiendo estos videos en todas las redes sociales que tienes para que lleguemos a cada vez más gente. Y por favor, si tienes algún comentario, si quieres que te haga una reseña de algún libro que te recomendaron, o quieres que te recomiende algún libro de algún tema en particular, dímelo aquí abajo en los comentarios para que podamos hacerte ese video. Les mando un enorme beso. Bye. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos. El día de hoy nos traigo la información de los diplomados que estamos haciendo de Los Ángeles. La verdad estoy sumamente contenta. Los diplomados que hicimos de Los Ángeles, y digo los, porque como ya les había dicho en otros videos, se hizo en tres niveles. Entonces, son tres diplomados independientes, de hecho por cada uno tú recibes tu diploma. La verdad estoy súper contenta por los diplomas. El diseñador gráfico que contratamos, la verdad es una joya. Y como él también es místico y esotérico, la verdad es de que creo que le quedaron justamente como lo que queríamos representar. Entonces, están preciosos. Entonces, el diplomado de Los Ángeles consta del nivel básico, nivel medio y del nivel avanzado. En cada uno se ven distintos temas que ahorita los vamos a ver. Te recuerdo que aparte del diplomado de Los Ángeles, estamos dando un diplomado de Tarot, en el que aprendes desde cómo leer las cartas, cómo protegerte, cómo ritualizar las cartas. También un curso de limpias, amuletos, protecciones, oraciones más importantes para protegerte energéticamente. También tenemos un curso de los chakras, cómo despertar los chakras, cómo desarrollarlos, qué mantras, qué prácticas esotéricas se deben de hacer. Qué significa chakra, los chakras en la Biblia. La verdad está súper completo ese curso. También tenemos el curso de los sueños, en el cual nos hablo de los mundos oníricos, el mundo astral, qué significan los sueños, qué significa cuando sueñas cualquier cosa, cómo salir conscientemente en astral, el mundo ojinas. La verdad está genial. He hecho estos diplomados precisamente en base a los temas que ustedes más me preguntan y de los que yo honestamente veo más interés y más sed de conocimiento de ustedes. Entonces por eso aprovechamos. Y el otro curso que la verdad está genial, genial, que me encantó, fue el curso de las velas, velas, sirios, cómo ritualizarlos. El primer milagro de la Virgen, cuál fue, y fue con un sirio, te va a encantar, de qué manera trabajar con ellos, el trabajo con el fuego, el trabajo con la luz de la veladora. También de qué manera podemos trabajar con ellas, con aceites, con plantas, de qué colores significa cada cosa, con qué figura representa que. Entonces la verdad también ese diplomado está muy muy bonito para todos los que nos gusta trabajar con toda esta magia blanca, con toda esta energía bendita de Dios. Entonces, bueno, el curso de los ángeles, retomando el curso de los ángeles, ya sabes que de los otros cursos ya también les hice un video explicándoselos así detalladamente como en este video. Y aparte, digo, cualquier duda que tengas me escribes a mi correo electrónico cabaguna.com y yo como quiera te lo despejo sin ningún problema. Pero en este curso de los ángeles te va a encantar. Mira, el diplomado básico de los ángeles, te voy a leer el temario para que te des cuenta de por qué la importancia. El diplomado de los ángeles lo vamos a hacer, como te dije, en tres niveles. Básico, nivel medio y nivel avanzado. Puedes tomarlos los tres, ahora sí que de seguidito o puedes ir tomando de uno en uno, pero si es menester que se empiece por el básico. No empezar con el avanzado y después el medio. Tiene que llevar una didáctica precisamente por la forma en la que fue estructurado este curso. Para que precisamente toda la luz y todo el mensaje maravilloso que hay en este curso te llegue de una manera completa y bien clara. Perfecto. Entonces, bueno, en el curso básico de los ángeles, en el diplomado básico de los ángeles, tenemos quiénes son los ángeles. El ángel de la guarda, por qué trabajar con los ángeles, por qué no pueden ayudarme si yo no se los pido. Lo que también es, es un tema sumamente importante y que yo muy pocas veces he visto que lo manejen y es de verdad relevante para que aprendas a trabajar con los benditos ángeles. ¿Qué nos enseñan los ángeles? Los siete ángeles más poderosos o más populares. ¿Qué apariencia tienen los ángeles? ¿Cómo llamarlos e invocarlos? ¿Condiciones físicas, morales y espirituales para trabajar con los benditos ángeles? Entonces, oraciones para los ángeles y para tu ángel de la guarda, datos extras, datos curiosos referentes a los ángeles. La verdad, es una delicia ese curso, te va a encantar. El siguiente diplomado, el diplomado nivel medio, también tiene temas que como vamos a ir viendo, precisamente cada vez son temas como más fuertes, más intensos. En el diplomado de nivel medio, el temario son, ¿qué son los ángeles? Las jerarquías divinas, ángeles y arcángeles según tu signo zodiacal, el ángel de cada día, su potestad, color y datos más relevantes, es decir, el ángel de lunes, del martes, etc. ¿A qué ángeles recurrir? Según tu necesidad, salud, amor, dinero, etc. La importancia de ser constantes al llamarlos. ¿Cuántas potestades divinas ángeles existen? ¿Dónde están los ángeles y arcángeles? Consejos, herramientas y rituales de los ángeles. La verdad es que es un curso sumamente completo, de hecho quedó súper troncho, te va a encantar porque profundizamos en qué hace cada ángel, de qué manera te ayuda, de qué manera influye. En la parte de los signos zodiacales también hablamos mucho de la injerencia del ángel y la verdad te va a encantar. En el curso o el diplomado de los ángeles avanzado, los temas, como vemos, suben otra vez, otra escala y es mucho más intenso. Es el ángel de la guarda, quién es y por qué lo tenemos, ángeles y arcángeles, jerarquías divinas, ángeles, arcángeles, potestades, querubines, etc. Ángeles o semidioses, ángeles caídos y los demonios, los humanos podemos llegar a ser ángeles y cómo lograrlo. Céfiras celestiales donde habitan los ángeles, rituales avanzados para invocarlos, el pistisofía y sus círculos celestiales. Todos podemos llegar a Dios y purificarnos y nada ni nadie es más poderoso que Dios y sus huestes celestiales. Entonces, como vemos, en cada diplomado los temas van siendo como que más fuertes, más intensos. Por eso sí es importante que tomes los diplomados en el orden y en la secuencia que fueron hechos para que precisamente recibas toda la información en esa secuencia. La verdad es que me encantó hacerlo. Te soy honesta, yo le pedí mucho a los benditos ángeles que ellos nos inspiraran, que ellos nos dieran su luz y nos dieran su entendimiento para poder hacer este diplomado de una manera seria, de una manera cabal, con su ayuda y con su bendición. Entonces, la verdad creo que quedaron unos diplomados muy, 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 muy bonitos. Y con toda la información que necesitas para precisamente poderte acercar totalmente a ellos, sin tanta desinformación que ahorita hay, porque como se hicieron muy populares, hay como mucha desinformación allá afuera y ya cualquiera empieza a opinar y a decir cosas que no tienen ningún sustento, ni en la Biblia, ni en ninguna religión y más bien es porque se lo están inventando, entonces... Pero bueno, la verdad siento que te va a gustar mucho. Si te gustan los ángeles, si quieres saber de esto, la verdad te va a encantar. Ahora, puedes tomar el nivel básico, el diplomado del nivel básico y posteriormente, cuando tú quieras, puedas o te alcance, tomar los siguientes diplomados sin ningún problema, no te preocupes, no es de que hoy tomaste un diplomado y tienes un tiempo límite para tomar los otros, por eso no hay ningún problema. Lo único que sí es que tienen que llevar la secuencia, empezamos por el básico y de ahí vamos creciendo, ¿va? El costo de cada diplomado, de cada uno, es de solamente $900 pesos si te encuentras en México y de $90 dólares si te encuentras en el resto del mundo. El diplomado consta aparte, si tú quieres, es opcional, de un libro de trabajo. El libro precisamente va a contener toda la información que vamos a ver en el diplomado para que no tengas que estar tomando notas y de pronto digas, ¡Chin! No anoté tal cosa o se me olvidó o no lo anoté correctamente, etc. Entonces, aparte, como te digo, opcionalmente tienes el libro de cada nivel. ¡Perfecto! Cada libro de cada nivel tiene un costo de solamente $170 pesos mexicanos si te encuentras en México o de $13 dólares en el resto del mundo. El libro, como te digo, es totalmente opcional, es una opción que a mí me parece muy cómoda para que no tengas que estar escribiendo, pero ese ahora sí que si tú te animas y lo quieres, ¡perfecto! Y si no, no pasa absolutamente nada. Como te digo, no nada más es un curso, es un diplomado, como ya vimos en los diplomas que te enseñé al inicio. Cada diplomado, cada curso, pues, cada nivel de Los Ángeles lleva su propio diploma. Entonces, la verdad, está muy chévere, está muy padre, porque aparte al final vas a tener tus tres diplomas que seguramente te va a encantar tanto como a mí. Bueno, si te animas, si quieres más información de este curso o de los otros, por favor no dudes en contactarme. Te dejo mi correo de nueva cuenta electrónico, cabaguna.com De todas formas, en la cajita de descripción se encuentra el correo electrónico para que responda a todas tus dudas y me encantará verte, me encantará que podamos conocernos, poderte abrazar y sobre todo poderte transmitir esta información tan valiosa. Les mando un enorme beso, los quiero mucho. Bye!